Bueno, aquí está la policía frente a la cafatura. Por supuesto, acá queda evidenciado, evidenciado que nunca nos quiso oír. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Hola. Bueno, esperamos un segundo la cabeza de la movilización, por favor. Vamos a esperar que nos entreguen el proyecto con un sello oficial de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Río Negro. Le acababa de decir acá al funcionario que nos recibe el proyecto, que nosotros hemos sido tan incomprendidos, pero nuestra humildad llega a incluirlos dentro de este proyecto. Y sin ningún lugar a duda, este proyecto los va a defender a ellos también. Al señor que está acá, a este funcionario. Bueno, también en esta vorágine se me había pasado por alto. Pero también quiero hacerles saber que el aumento que nos dieron es totalmente insuficiente para nosotros. que vamos a seguir, que vamos a seguir realmente por un aumento que nos dé dignidad, que nos permita vivir como verdaderos funcionarios públicos, no como crotos, como nos está sucediendo, pidiendo limonas por todos lados. Gracias. 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 Macuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Macuchito Noticias. Dale click a la campanita. Cementos del Valle. Precio. Caridad. Sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Bicicletería Marcelo. Bicicletería Marcelo. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook. Carnicería La Diagonal. WhatsApp. 2920. 478710. Dirección. Garrone 30. Minimercado Raíces. Carnicería. Verdulería. Almacén. Quiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Compose. Olode. General. Menimercado. instruments. Los. Tod. Modo. P сказать.